¡Suscríbete al canal! Más esperados para esta semana, así que ponte cómodo porque arrancamos ahora. Comenzamos el programa el día de hoy presentando a las Tortugas Ninja 2, Fuerza de las Sombras. Dirigida por Dave Green, en esta ocasión Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel buscan defender la ciudad de Nueva York del malvado Shredder y sus aliados que tras escapar de la muerte regresan con un perverso plan para acabar con los cuatro superhéroes. Para lograr su objetivo, el villano ha secuestrado al científico Baxter Stuckman del TCRI para así conseguir la próxima que hizo posible la mutación de las Tortugas. Acción, humor y ciencia ficción vuelven a ser los ingredientes de esta secuela de Ninja Turtle, producida por el reconocido Michael Bay. Cuenta con los guionistas de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Joss Applebaum y Andrew Nemec. Su reparto está compuesto por los actores Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Tyler Perry, Alessandra Ambrosio y Brian T. Las Tortugas Ninjas en su idioma original cuentan con las voces de Johnny Knoxville como Leonardo, Alan Richardson como Rafael, Noel Fisher como Miguel Ángel y Jeremy Howard como Donatello. Aquí le dejamos su tráiler oficial para que lo disfrutes en las salas Cinemark. Kasey Jones. Es la Halloween Parade, bro. Es like the one night of the year where we fit in. Cool. Get back. What part of moving the shadows don't you understand? I've never seen anything like this before. Here we go. Esta película está disponible en formato 2D, digital 3D, Premiere y 2D XD D-Box y es apta para todo espectador. Recuerda que puedes averiguar los horarios en cinemark.cl Eso fue bien. Continuando con el recorrido de los estrenos de Cinemark para esta semana, presentamos Money Monster o en su traducción al español, El Maestro del Dinero, dirigida por Jodie Foster y protagonizada por George Clooney, Julia Roberts y Jack O'Connell. Lee Gates es una llamativa celebridad televisiva cuyo popular programa financiero lo ha convertido en el mago del dinero de Wall Street. Pero después de que él recomienda unas acciones de alta tecnología que caen misteriosamente, un inversionista furioso toma como rehenes a Gates, a su equipo de trabajo y a la eficiente productora Penny Fenn mientras se transmite el programa en vivo. Gates y Fenn deben encontrar una forma de mantenerse con vida al tiempo que descubren la verdad detrás de un entramado de grandes mentiras financieras. Esta cinta está disponible en formato digital 2D en Cinemark Mirador Bio Bio y es apta para mayores de 14 años. Mi canción, menuda canción, se fue volando. Descansar necesito. La próxima semana vamos a empezar a grabar los nuevos temas. Vamos a llamar a León también, estar con mi familia. León está grabando en Los Ángeles, está ocupado, haciendo cosas. Es una estrella querida. Tini, el gran cambio de Violeta, es una película sobre la transición hacia la adultez, protagonizada por la sensacional actriz Martina Tini Stolson, en una historia que refleja la propia vida real de la estrella adolescente. Tini deja atrás el mundo representado en la exitosa serie y se embarca por su cuenta en una nueva aventura durante el verano eterno, que no solo la definirá como persona, sino que la llevará a crear su propio camino y a emerger como una nueva artista. Creo que ahora es el momento. Llegué a este lugar sin ganas de hacer nada, desilusionada en el amor y te conocí a vos y todo, y todo cambió. ¡Ryan! ¿Por qué tenemos que viajar con animales? Porque era el único ferry que iba a la isla. Quiero que la persona que amo sea feliz. Esta película es apta para todo público y se encuentra disponible en muy plaza del trébol y tiene una calificación para tu espectador. Necesito generar un cambio en mi vida. Necesito encontrar la misma. Saber quién soy realmente. Necesito generar un cambio en mi vida. No quería esto para ti. Los grandes clásicos del cine vuelven a la pantalla gracias a Cinemark en una versión remasterizada y en alta definición. El 6, 7, 3 y 14 de junio se reestrena el padrino de Francis Ford Coppola, protagonizada por Malone Brando, Al Pacino, James Camp, Robert Duval y Diane Keaton en Cinemark Mirador Review a las 21 a 20 horas. Y aquí le dejamos su tráiler. La persona es solo business. ¿El tiempo es un alguien? No te conviene que sea tu enemigo. Las películas que se mantienen en cartelera esta semana son Alicia a través del espejo. Su tiempo se acabó. Capitán América Civil War. El hilo rojo. Cuando me enojo, tengo cierta tendencia a explotar. Angry Birds, la película. ¡Sorpresa! X-Men Apocalipsis. Buenos Vecinos 2. Y el libro de la selva. Estos títulos se encuentran disponibles en la región del Bío Bío. Para más información sobre funciones, ingresa a Cinemark.cl. Además, en el mes de junio, en Moncosta Pacífico, podrás disfrutar de tus películas favoritas con grandes descuentos. Toda la explicación en la siguiente gráfica. ¡Hass un día! Gracias por ver el video. Como yo lo veo, todo el mundo recibe un milagro. Mi milagro es que terminé viviendo en frente de Margot Roth Spiegelman. Ha pasado toda su vida amando en secreto a la aventurera Margot Roth Spiegelman. Así que cuando ella rompe una ventana y entra a la vida disfrazada de ninja y reclutándole para una misión de venganza, él le sigue sin dudar. Después de que la noche que han pasado juntos termine y el día comience, Kyo llega al colegio para descubrir que Margot, que siempre ha sido un enigma, ahora es un completo misterio. Acompañado de sus mejores amigos, decide ir en su búsqueda para encontrar respuestas. Basada en el libro de John Green, el mismo escritor debajo de la misma estrella, llega esta gran historia que permite entender que para encontrarnos con nosotros mismos, a veces debemos desaparecer. Todo es feo de más cerca. Tú no. ¿Ya abro los ojos? Me dieron la camioneta. Sabemos que te encanta conducirla. Increíble. Para mí, la vida era como una máquina. La universidad en otoño, hijos a los 30, todo calculado. Sé que suena aburrido, pero así me gusta. Señora Jacobsen. Hola, Ben. Hola, Radar. Lo haría con ella todo el día. Oye, eso es bueno. ¿Es normal que pasemos la adolescencia sin haber ido a una verdadera fiesta? Hemos ido a muchas fiestas. No, no. Si alguien toca la tuba, no es una fiesta. Desde el momento en que vi a Margot Rothspiegelman, me enamoré como un loco. Margot y yo éramos casi desconocidos. Hasta que una noche. ¿Pero qué? ¿Margot? Tienes que prestarme tu auto. ¿Qué? Tengo nueve cosas que hacer esta noche y más de la mitad requieren de un conductor de huida. Mi novio me ha estado engañando. Comienza el plan de venganza. No es tan extraño como creo. Sí lo es. ¡Corre! Somos niñas. Siento que el corazón se me va a salir. Eso es lo que debes sentir toda tu vida. Es hermoso. Es una ciudad de papel, casas de papel y personas de papel. Margot amaba los misterios. Tal vez le gustaban tanto que se convirtió en uno. ¿Se fue? ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Y dónde estaba? ¿Con quién? ¿Por qué no conmigo? Estuviste con ella en su última noche. Eso debe tener relevancia. Fueron los mejores 30 segundos de mi vida. Encontré algo. Una dirección. ¿Alguna vez te dijo algo sobre un edificio abandonado? Margot. Chicos. Irás a las ciudades de papel y jamás volverás. Oh. La última vez que me asusté así dormí en la cama de mi mamá. En tu hogar me asustaría todas las noches. Nunca habíamos faltado a la escuela. ¿Me siento mal? Yo también me siento mal, pero a la vez me siento bien. Corre riesgos. Deja de ir a lo seguro. Oye, ciérrate la camisa. ¿Cuánto bebió? Oigan, se me pegó a la mano. Protagonizada por Nat Wolf, Cara Deleving y Justin Smith, llega al paquete premium de Fox esta increíble aventura. Recuerda que puedes contratar el servicio en cualquiera de las oficinas de Mundo Pacífico. Steve, me da la cabeza para descargar como lo hiciste. La educación más alta viene con la pena de las experiencias. Otro de los títulos que puedes disfrutar en Fox más estos días es Jobs, la película biográfica y con matices ficticios que muestran la vida de Steve Jobs, el cofundador de Apple, interpretado increíblemente por Ashton Kutcher. La película nos adentra en este personaje de descomunal ferocidad y sentimientos reprimidos, fanático del control, narcisista, heroico a la vez que despreciable, también encantador y seductoramente divertido, peligroso en las relaciones cercanas y una bestia del perfeccionismo. Aquí dejamos con ustedes el tráiler oficial. Hasta aquí llega este capítulo de Cine en tu Mundo. Los invitamos a estar en contacto con la producción del canal ingresando a nuestras redes sociales. Búscanos como Canal y Cool en Facebook, Twitter e Instagram o en Canal Mundo TV. Nos vemos la próxima semana con más estrenos. ¡Suscríbete al canal!